¿Qué es la Universidad de Oficio? La Universidad Australiana me parece muy importante. Hay gente que yo conozco que son técnicos electromecánicos, que tienen experiencia en la parte electrónica, por ejemplo, y que los vi aquí en el curso y les pregunté, porque ellos ya tienen un conocimiento. Entonces, en ese aspecto, para ellos era un complementario hacer esta parte de electricidad, porque a pesar de ser técnicos, no tenían el oficio armado o el oficio de ser electricistas. Se habían dedicado a una parte de su título y ahora querían ampliar o tener otro conocimiento. Y después hay otros casos de gente que no sabía nada de nada y que se interesó. Y ahí tenemos un alumno que es ayudante al bañil. Y la verdad que el muchacho este avanza muy rápidamente y le pone muchas ganas para aprender. Y son distintos, digamos, niveles que uno tiene que balancear. Gente que por ahí ya tiene algún conocimiento técnico pero no tiene la práctica. Y otros que, bueno, vienen directamente a aprender desde cero. Entonces hay que ser bastante cuidadosos y tratar de llevar a todos al mismo nivel. Obviamente, de que todos los que no saben nada lleguen a un nivel, en este caso nosotros estamos en el curso de auxiliar. Así que tenemos que llevar a todos a ese nivel de auxiliar. Y los que están con una capacidad diferente, que ya tienen un poco más de conocimiento, los estamos usando como líderes de equipo. O sea, hemos armado de equipos y esas personas que tienen un poco más de conocimiento son los líderes de esos grupos. Los alumnos están muy enchufados, digamos, y tienen unas ganas bárbaras de aprender y también buscar una nueva salida laboral. La primera etapa de técnico electricista, digamos. Y, bueno, estamos aprendiendo, digamos, desde la ciencia de la electricidad, de los conceptos básicos y los estamos aplicando en el taller, en diferentes prácticas. He escuchado que es la única que es gratis de Argentina. Puede haber otras más, pero la que se destaca mundialmente, la que la conocen en San Luis. Y, bueno, agradecer a mi esposa que me alentó al venir porque sin ella no hubiese venido. Muy cómodo el lugar, muy cómodo las interacciones. Los profesores son también muy acordos con el lugar. Y la verdad que estamos muy cómodos. La educación, para mi punto de vista, debe ser pública, libre y gratuita. Y acá se anota el que quiera estudiar, el ingreso, por supuesto, que es para el que quiera estudiar. Y es gratuito porque no cobran ningún tipo de arancel. Incluso tenemos el apoyo, o por lo menos hay un apoyo bastante suficiente en cuanto a recursos. Y se noten los prácticos, digamos. Todos los chicos de la mayoría de los talleres tienen material para hacer los prácticos, que es tan importante. Salimos todos bien, el curso que hicimos a nivelación. Después entramos a la UPRO. Y lo que hemos quedado nos va bien. Estamos dando mecánica automotriz. Y la básica es eso. También dimos seguridad y higiene. Cuando lo que es medio ambiente, cosas puntuales que te van educando un poquito.